¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el sur? De diciembre del año pasado, súper poco, no alcancé a durar nada. Ya, pero igual después vuelve. No, sí, voy a... ¿Cómo fue esa decisión? ¿La tomaron en familia, me imagino? ¿Costó? ¿La llevaban trabajando un rato? Mira, la verdad... Como que siempre pensé que iba a volver a Villarrica, pero voy a ser súper superficial. A mí el clima me complicaba un poco, porque el tema de la lluvia me vuelve loca. ¿Sol y del sol? Sí. No, los días grises como que me siento un poco más como baja. Entonces como que solo eso me topaba porque tengo toda mi familia madura en Villarrica. Mis primos, tíos, mi mamá, papá, todo. Y la verdad, en pandemia pasó que estuve encerrada un año en mi departamento y lo único que quería era escapar al sur, me quería ir. Y ahí tuve la oportunidad de vivir un par de meses en la casa de mis viejos y me di cuenta que amó el sur, que quería estar con ellos, que el tiempo ha pasado, que la vida pasa tan rápido, que pasan cosas que uno no se imagina y que me he perdido muchos años de estar con ellos y de que mis hijos disfruten a su familia. Porque mis papás son unos abuelos extraordinarios, viven para sus nietos y mis hijos gozan de estar con ellos. Entonces como que, claro, sus viajes a ver a los abuelos eran en algún feriado largo que yo pudiera viajar, porque de repente la pegan. Por lo general en la tele los feriados se trabajan. He tenido suerte en trabajar en muchas partes donde hay muy buena onda, donde saben que yo no soy de acá, entonces me daban permiso, pero la mayor parte de las veces tenía que trabajar. Y me costaba tomar la decisión más por mis hijos que por mí, porque cachaba que mi hija tenía su vida, su colegio, de toda la vida, adolescente, pasó a primero medio. Entonces sacarla de su lugar común, de sus mejores amigos. Mi hijo chico pasó a cuarto básico, entonces como más manejable, pero igual le tocó. Entonces eran como mis miedos. Y bueno, Andrés jugadísimo, porque él no es de allá y él tenía las pilas casi más puestas que yo. Yo creo que el tema de irse a vivir al sur, él le puso más corazón que yo. Como que yo creo que yo le sacaba el poto a la jeringa. Yo quería, pero como que lo quería dilatar. ¿Cachai? O el matrimonio. Tal cual. Porque yo me iba a ir a vivir a Villarrica al sur el primer año que yo trabajé en las MILF. Es más, yo me acuerdo haberle dicho a la Claudia, oye, guachona, yo a fin de año me largo. Duró un año y así pasó uno, pasó otro, pasó otro, pasó otro. Y de ahí cinco años y ahí yo creo que la pandemia detonó a que esto se agilizara y fuera más rápido. ¿Y Andrés a qué se dedica? ¿Trabaja desde allá, desde la casa? Andrés tiene la suerte de poder moverse porque él trabaja haciendo muebles de retail y también remodelando cocinas y cosas así. Sí, entonces él puede moverse y hacer las cosas desde cualquier parte, claro. Entonces para él no era tan esencial estar acá en Santiago. Y ahora, no me voy a quebrar porque es él el fondo el que asumió la responsabilidad seria del hotel. Es él el que ve el tema contable y esas cosas que yo solamente puedo ayudar en RRPP, las relaciones públicas las veo yo, pero la parte seria la hace él.